¿Qué tal mis amigos? Les dejo con todo cariño este álbum 2020-2021 de un servidor Miguel Chaparro, puras que dan sed. Gracias a todos por su apoyo y un cariño que nos han brindado. Gracias por ahí a los compañeros músicos Margarito Garibay Tololoche, Chu Palma bajo quinto, Mike Luna acordeón, Fernando Ramírez en el saxofón y también agradeciendo al ingeniero de audio y grabación Tommy Ramírez. Les dejamos esto que dice. ¡Hazlo! Cuando sientas cansada la vida y odieses ese hombre. Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí, que te sigue esperando con ansias, siempre de este rey poverez. Te vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos, por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. ¡Hazlo! Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a beber. Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor y en sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Rey pobre dejaste con ganas de volverte a beber. Rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor y en sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó. Hasta la Sultana del Norte le dedicamos esta bonita melodía que dice Llévatela pero lejos. ¿Cómo quieres tú mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo, en verdad te la mereces. La mujer que yo más quiero, ese día será tu esposa. Llévatela pero lejos. Como amigos que hemos sido, no me invites a tu boda. Llévatela pero lejos. Llévatela pero lejos, donde no la mire más, donde sus perversos besos no me puedan alcanzar. Llévatela pero lejos. Llévatela y no regreses, aunque pierdas su amistad. Brindo porque seas felices, pero no regreses más. Llévatela pero lejos, donde no la mire más. Llévatela pero lejos, donde sus perversos besos no me puedan alcanzar. Llévatela y no regreses, aunque pierdas su amistad. Brindo porque seas felices, pero no regreses más. Ándale pues continuamos con este bonito álbum para todos ustedes en vivo. Saludotes a toda la gente de Chihuahua, Chihuahua, la gente de Monterrey, a todo el norte de México, con esta canción ¿Qué dice? Si te podrás ausentar, pero nunca dirás que dejé de quererte. No te despidas así, que no ves que ambición volver a quererte. Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. No tengas dudas de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte. Aunque el destino te lleve a querer, aunque el destino te lleve a querer otro amor. No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte. No te olvides que yo para ti siempre fui y me tengas dolor. No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte. Si, si, si. No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte. No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte. No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte. No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte. Desde Valle de Hayan de Chihuahua hasta la Unión Americana una canción bonita que no puede faltar, mujer, mujer Mujer, mujer Hombre, me encanta a mí y al corazón Tú me has robado la paz y el alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar vida y que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar vida y que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Y no me hagas suspirar vida y que te amo y que te adoro sin cesar Ándale pues, el puerto de ilusión, con gusto se le dedicamos Cuéntale, padre Ey, 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 vámonos pues Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Vamos, te oigo! La noche se aleja a mía Empieza salir el sol Y las gaviotas vienen de lejos Cruzando mares buscando amor Y las gaviotas vienen de lejos Cruzando mares buscando amor También con el corazón Cruzando de navegar Y en estas playas y me aciclarás Y anclé mis ansias para soñar Y en estas playas y me aciclarás Y anclé mis ansias para soñar Iré de lejos decepcionado Por un amor que me traicionó Y fue tu puerto una esperanza Y en el naufragio de mi dolor La paz muerto de ilusión Remanso de luz y amor Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Vine de lejos decepcionado Por un amor que me traicionó Y fue tu puerto una esperanza En el naufragio de mi dolor Y en el naufragio de mi dolor Y en el naufragio de mi sol Y en el naufragio de mi amor Y en el farde desde luego El ray彩 del naufragio de mi dolor Y como una perla que el mar encierra Y en el naufragio de mi dolor Como una perla que el mar encierra Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Con gusto Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando voy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le piendo la mano al amigo Yo le piendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le omiguió Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le piendo la mano al amigo Yo le piendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le omiguió Pa' qué y por qué Pa' qué mentir, pa' qué y por qué Sentir que no te quiero Pa' qué y por qué Lo he de negar Si por tu amor me muero No sabe Dios Que entre los dos No existe indiferencia Lo sé muy bien Que tú serás La luz de mi existencia Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Sentir lo que no siento Sin nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento ¿Qué puede ser y qué será La imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Pintir lo que no siento Pintir lo que no siento Sin nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento No hay más que un pensamiento ¿Qué puede ser y qué será La imagen de mis sueños? La imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Que vivirás siempre en mi ser Mujer de mis sueños Mujer de mis sueños El señor José Alfredo Jiménez No volveré Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi asco ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo Tu hogar es Y tus nubes que el viento apartó Y tus piedras que siempre chocamos Tocas de agua que el sol resecó Corracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Hasta ver que mi asco ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo Y tu hogar es Continuamos con este tema Que nos estaban solicitando Un bolero hermoso Que dice Mil noches Un arroyo de olvido Después de tantas noches De amargo sufrimiento Por no saber de ti Y a ver No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú Jamás venderás Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré con mi amor Esperando Aunque sufra Aunque sufra Mal Por no saber de ti Y tú Y tú Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo Te sigo siendo fiel Adorando Y pasará Seguiré con mi amor Seguiré con mi amor Esperando Aunque sufra Aunque sufra Mal Mil noches Mil noches Mal Y pasará Y pasará No te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado He tratado en vano de olvidarte Y pensar que tú nunca me quisiste Que solo fui un capricho de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Sí, sí Sí, sí Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Que ironía pues solo me fingiste Y que con otra venga mi Watch Que ironía pues solo me hicieron adorarte Que ironía pues salió Y que con otra venga mi dolor Es que sigue con otra venga mi dolor ι